Primero quiero agradecer todos tus gestos de amistad, de afecto, desde nuestra llegada ayer a Moscú, en esta nuestra novena visita. Novena visita es decir casi una por año, en esta década que termina. Gracias por tu palabra, gracias a todos ustedes por tanto avance que hemos logrado en estos años. Nuestra relación, no exageramos cuando decimos que ha llegado a un nivel estratégico, digamos que un piso estratégico. Hemos ampliado de manera extraordinaria los ámbitos de cooperación social, política, geopolítica, económica, científica, tecnológica. Lo cual es un gran aporte que está haciendo Rusia a nuestra independencia. Esta mañana recordábamos allí en el lugar donde se va a erigir el busto de Bolívar, gracias a ti, gracias a la alcaldía, gracias a todos ustedes. Y recordábamos ese pequeño detalle. Nosotros estamos luchando por nuestra independencia, de los viejos imperios, de los nuevos imperios. Y todo esto hay que reconocerlo, agradecerlo. Todos estos convenios que vamos a firmar hoy son un aporte más, un aporte más. Como tú lo decías, hemos revisado temas internacionales, hemos cruzado información sobre la situación en América Latina, en Europa, en Asia. Hemos abarcado el tema petrolero, gasífero, energético, financiero, agrícola, industrial, científico, tecnológico, técnico, militar. Estamos muy contentos, presidente y amigo, Dimitri. Y voy a ser breve, por cuanto creo que nos van a explicar aquí algunas cosas, algunos detalles. Tenemos la rueda de prensa también, la firma de cuántos documentos son. Van 15. 15 documentos. Cada uno de los cuales tiene que dar paso a uno o un conjunto de nuevos proyectos. Gracias a todos. Yo estaba leyendo hace unos días, no, antier viniendo en el avión, las perspectivas para el año 2070 por allá. Habrá en este mundo 9.000 millones de habitantes. Y apenas faltan 50 años. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros hoy es abriendo el camino o construyendo las bases para ese mundo. Que están haciendo, que está lleno de desafíos, de retos, de grandes retos. Tú hablabas de varios pasos que hemos venido dando. El Che Guevara decía que había que ubicarse uno, dos, tres pasos delante del caos. El caos de la economía internacional nos ha obligado, nos conmina a seguir colocándonos un paso, dos pasos, tres, diez pasos delante de ese caos que tiene que quedar a nuestra espalda. Por eso y por muchas cosas, Dimitri, por tu amistad, por el afecto, muchas gracias. Y tú sabes que tienes en Venezuela, Rusia tiene en Venezuela, un verdadero aliado estratégico. Un país amigo, un país hermano. Muchas gracias. Así va.